A cargo del profesor José Ignacio López Añéz, el es filósofo de la Universidad de Javiriana y especialista en relaciones industriales. El doctor ha sido docente en el área de geopolítica por más de 30 años, en universidades como Eafil, el CES, la Escuela de Ingeniería, la Universidad Pontificia Bolivariana, así como en empresas como Ecopetrol, Enca, Supasa, el Grupo Nutresa, Noel, Nacional de Chocolates, entre otras. Él es autor de diversos artículos y publicaciones en este tema y es reconocido como uno de los pioneros de esta disciplina en Colombia. Queremos además aprovechar esta ocasión para presentar el Grupo Multidisciplinario y de Investigación GEOCES, el cual está conformado por las Facultades de Derecho, Administración y Humanidades bajo la coordinación de la Rectoría de la Universidad. El objetivo de este grupo es servir como un centro de pensamiento que promueva, discuta y difunda la geopolítica, tanto en la comunidad académica como en la sociedad. Por medio del desarrollo de programas educativos, la generación de conocimiento, la investigación y la extensión. Agradecemos al doctor López su presencia y los invitamos a disfrutar de su presentación. Gracias. Bueno, buenos días. Yo creo que no necesitamos micrófonos, sí. Para no andar con… bien, no parece. Vamos a hablar de una temática que aparentemente es nueva en el medio nuestro, pero es supremamente vieja en el escenario global. Uno de los problemas que ha tenido la geopolítica tradicionalmente es que está ligado al campo de lo discreto, porque está ligada a la seguridad nacional de muchos de los estados en el mundo. Su difusión no es tan grande como lo que puede encontrar uno en otras áreas de discusión más amplia. Se ligó también, durante la Segunda Guerra Mundial, a la geopolítica alemana. Hauhofer, que fue la eminencia gris de la Segunda Guerra Mundial y para muchos el verdadero autor de mi lucha de Hitler. Él se reunía cuando estuvo en prisión Hitler, después del levantamiento que hizo en el sur de Alemania. fallido por dar un golpe de Estado, lo metieron a la cárcel y él semanalmente se reunía días enteros con Hitler. Y parece que el que le dictó, cuando uno lee los escritos de Hauhofer, sabe muy bien que el texto de mi lucha es una mera continuación de lo que él decía. Como fue una estrategia muy grande que llevó a Alemania con el cuento del espacio vital al expansionismo del Tercer Reich, muchos ligaron la geopolítica exclusivamente con eso. Es como ligar la fusión nuclear o los avances en ese terreno a las bombas atómicas. Su aplicación varía, es decir, usted puede utilizar todo el conocimiento de la física en ese terreno para fines constructivos o para fines destructivos. Es decir, usted puede utilizar la fusión en fines médicos, por ejemplo, en aplicaciones de generación de energía con fines constructivos o puede utilizarlo para fabricar bombas atómicas y destruir. La geopolítica es una herramienta que utilizan todos, eso no es ni de derecha ni de izquierda. Les voy a contar algo, yo mantuve, hasta que me retiré de AFIT, ya jubilado, la especialización en geopolítica en AFIT, hasta que yo me fui eran 22 promociones de estudiantes. Y les voy a contar algo, anualmente el gobierno chino enviaba a un miembro del Partido Comunista a hacer la especialización. Cada año venía un miembro del Partido Comunista. ¿No están escuchando? ¿No están escuchando? Ah, bien. Ahora sí. Bien. Miren, mandaban un miembro del Partido Comunista a que hiciese la especialización y eran, a la hora de la verdad, los mejores estudiantes de la especialización. Normalmente era gente que estaban formando en todo lo que era política exterior. Varios de ellos sé que en este momento ocupan puestos diplomáticos en América Latina, por ejemplo, en España y en otros lugares a nivel mundial. Gente que además manejaba muy bien el español. Pero siempre consideraron esa herramienta como una herramienta muy útil dentro de lo que ellos venían manejando al interior del partido. En el caso de la China como tal, la Unión Soviética practicó como nadie, lo mismo que Estados Unidos, la geopolítica. Hay un error grande en América Latina y es vincularla simplemente con asuntos militares. Ciertamente la geopolítica tiene una aplicación en la guerra. Ciertamente. Y eso nadie lo puede negar. Pero cuidado, hay una aplicación mucho más importante de la geopolítica que tiene que ver con los gobiernos y que se orienta a tomar conciencia geográfica que lleve a estos países al desarrollo y a las condiciones de desarrollo. Uno mira el caso de Singapur, por ejemplo, mira casos como el de Corea del Sur, el de Taiwán, lo que fueron originalmente los famosos tigres asiáticos en general y otros que han seguido sus pasos y todos, todos tienen en su formación y en su gobierno gente con orientación geopolítica y geoeconómica, que es una de las ramas nuevas de la geopolítica. Bien, hecho esa pequeña anotación, les diría, bueno, pero ¿qué es propiamente geopolítica? Lo voy a decir en una forma sencilla. Es pensar la política en el espacio. Como tal, es pensar la política en el espacio geográfico con un condicionamiento grande. El espacio como tal genera condicionantes fundamentales a la geopolítica como tal y a la política en general. El espacio como tal. La lucha por recursos naturales, por ejemplo, la lucha por pasos estratégicos a nivel global. Como han sido, si no, uno nunca entenderá por qué el Peñón de Gibraltar es británico y no español. Por ejemplo, ¿por qué el canal del Suez lo construye Ferdinand de Lesseps, una compañía francesa, y cae en manos británicas? ¿Por qué perdimos Panamá? Si uno lee a Alfred Mahan, el almirante norteamericano, que fue el gran formador de los secretarios de Estado y presidentes norteamericanos que van desde John Haynes hasta Wilson, exclusivo. Eso sí, usted encontrará que Teodoro Roosevelt fue su mejor discípulo en las escuelas de formación de los políticos americanos. Y allí uno encuentra por qué nos quitaron Panamá. Es decir, cuál era la importancia de Panamá, de lo que era el canal de Panamá en la idea de Alfred Mahan. Y así sucesivamente usted va a encontrar zonas como el por qué un Estado tan pequeño como Djibouti controlando un estecho como el de Bab el-Mandev más abajo directamente o por qué ponen tantos limitantes de una u otra manera. Porque precisamente lo que se está buscando son posiciones estratégicas que eran consideradas claves no sólo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista el comercio a nivel global. Y uno entenderá hoy cómo la geografía está amenazando el canal de Panamá y está amenazando el canal del Suez. La última noticia que dieron hace poco es que los chinos ya tienen planeado hacer sus viajes hacia Europa. Oigan esto, hacia Europa y a la costa este de los Estados Unidos por el Ártico, por el calentamiento global. Se está volviendo completamente navegable. ¿Eso qué implica? Eso implica serios problemas para Panamá y para Egipto, puesto que muchos de sus recursos dependen del canal, de los canales respectivos. Y ya vamos a encontrar muchos barcos que no van a querer transitar por allí. Esa es una amenaza que se cierne en las próximas décadas, muy seria. porque ya la perspectiva es que en unas décadas más es muy posible que incluso en invierno sea navegable el Ártico. De manera que esa va condicionando aspectos de la política. Gobiernos como el de Egipto y gobiernos como el de Panamá tienen que reinventarse como se ha reinventado Singapur, por ejemplo, en su momento. Entonces, entendamos siempre a la geopolítica como la política en el espacio y ese espacio condiciona esa política de una u otra manera. Voy a darles una pequeña ilustración de lo que les estoy diciendo. Mire, a todos los que estamos aquí cuando nos enseñaron geografía, nos la enseñaron con un mapa como este. Perdón que no. está aquí este muchacho que no pare que déjame el favor que no pare que está apagado. Allá. Y listo. Perfecto. Gracias. Mire, nos enseñaron el mapa con este y así nos enseñaron la geografía mundial. esto es lo que llaman la visión europea del mundo. Los europeos están al centro y hay una percepción a nivel global que de por sí es limitada. Maneja dos grandes océanos esta visión del mundo que son el Atlántico directamente, es el océano Atlántico y el océano Índico. Ese mapa no tiene pacífico, por ejemplo. No tiene pacífico. Aquí se han marcado muchas cosas de la visión. A uno lo que le extraña es que aún hoy en día yo me he puesto a mirar los textos de los nietos en geografía y encuentro que siguen con mapas de estos. Incluso los europeos dominados en el mundo, el mediano de Grimes pasa por Londres, no hay una razón geográfica para hacerlo, sino una razón política. Podía pasar por Medellín, pero pasa por Londres. Es algo que podría hacerse arbitrariamente si uno quisiera, pero pasa por Londres. Y ahí se marcó incluso el lenguaje para hablar del lejano oriente, por ejemplo, para referirnos a toda la costa pacífica asiática o cercano oriente para referirnos a todo lo que conocemos como el mundo islámico, no solo árabe, porque también están los iraníes, pero está todo ese escenario que alguien diría que es el medio oriente como tal. Y también cuando yo muestro ese mapa les digo hasta qué punto nosotros no desarrollamos la costa pacífica, obvio que no es la única razón, por culpa de ese mapa, no nos cabía que podíamos desarrollarnos hacia el pacífico. Vean cómo cambia el mapa dependiendo quién lo mire en el centro, la visión norteamericana del mundo. Ahí se manejan las dos grandes cuencas de la economía mundial que son la cuenca del pacífico y la cuenca del atlántico. Recuerdo muy bien en alguna ocasión que cuando los japoneses pusieron la distribuidora de motos aquí en Medellín me contaba uno que fue alumno mío de Neafit que estaba gerenciando precisamente la empresa en aquel entonces que cuando llegó el funcionario japonés a hacer una revisión lo primero que le pidió fue un mapa y él lo mandó al centro a comprar un mapa por a lo que eran la procuradaría los hermanos que eran los que vendían esas cosas y compraron el mapa y lo trajeron y trajeron un mapa que era la visión europea del mundo y el tipo les decía necesitamos un mapa en donde ustedes estén al centro no hay mapas no hay mapas porque él piensa él decía entonces cómo piensan ustedes la logística cómo van a llegar a determinados mercados cómo van a llegar de alguna manera cómo van a percibir sus posibilidades y sus limitaciones de alguna manera y hay una cosa que realmente es humor negro pero mire los únicos que tenían la capacidad logística y que me imagino eso ahora les cuento es un cacho que me pasó a mí en el afín nada agradable con educación continua en alguna ocasión ahora les menciono ese dato pero los únicos con capacidad de poner un producto en mercados globales desde una libra hasta un contenedor son los narcotraficantes porque son los únicos que como entendieron que su negocio estaba hacia afuera como el mundo estaba hacia afuera son los únicos capaces de pinzar ese escenario y lo que me sucedió a mí por ejemplo en el afín a mí me dijo el director de aquel entonces de educación que tenía una conferencia que dictar a las 5 de la tarde en el afín de 5 a 9 de la noche y bien y yo entré era un aula que en aquel entonces era un aula fabricato que era más o menos por ahí la mitad de este auditorio algo así y uno baja escalas entonces yo no miré quién estaba ahí cuando me levanté levanté la vista me encontré que era la mujer de Pablo Escobar con todos los tipos que manejaban los negocios legales de Pablo Escobar y yo pero qué pasó aquí pero vi un estudiante de la universidad ahí que entretamente es dueño de una cadena de almacenes y yo a este le tengo que cobrar la cuenta cómo trae esta gente aquí me tocó dictar el curso y me querían llevar a envigado y es que dictar otra vez la conferencia obviamente dije yo que no podía pero ellos sí sabían y estaban enterados de alguna manera de qué querían ver cómo querían proyectar el escenario en el que se iban a mover en un momento determinado si usted mira hoy en día toda la orientación se mueve hacia el pacífico como vamos a ver en la parte de geoeconomía el espacio hoy es el mercado entonces estamos hablando de mercados que son muy claros son 2.700 millones de consumidores en el mercado del pacífico entonces cualquiera sabe que tiene que producir hacia el pacífico entonces uno dice dónde está la dirección política de este país para desarrollar la infraestructura porque si mañana nos dicen exporte todo lo que quiera hacia el pacífico no lo podemos hacer tenemos un puerto las carreteras no nos generan competencia hay cosas que son absurdas completamente absurdas por ejemplo es más barato oigan esto es más barato trasladar una tonelada de carga de Japón al canal de Panamá que de Bogotá a Cartagena entonces cómo puede un competidor colombiano hacerlo usted tiene que pensar cómo desarrollar el país para generar las competencias respectivas y estamos hablando sólo de la infraestructura que es típicamente un ejemplo podríamos decir que es el típico ejemplo geopolítico de aplicación directa que tiene que hacer un gobierno infraestructura eso implica ríos implica aeropuertos implica puertos por ejemplo implica ferrocarril que lo perdimos hace mucho rato bien pero miren veamos la visión colombiana del mundo esta es la visión chino-japonesa del mundo la tomé de un atlachino ellos se ubican al centro para poder mirar el mundo manejados cuencas que son la cuenca del pacífico y la cuenca del índico no tiene atlántico pero los niños están formados con este mapa no con el mapa europeo ni con el mapa americano que ninguno de ellos perdón que se me olvidó bien aquí está la visión colombiana del mundo esto nos convierte en una bisagra mundial es un embudo que se mueve en dos direcciones la dirección así y la dirección así como embudo ahí se concentra todo ahí se recoge todo el funcionamiento de la estructura continental siendo una bisagra mundial es un punto estratégico en términos del comercio global lamentablemente solo la coca ha tenido ese los narcóticos han tenido lamentablemente esa han aprovechado esa ventaja que es lo que explica por qué se concentra el narcotráfico en el caso colombiano porque es que el mercado está muy fácil además de la geografía colombiana alejado de lo que llaman los harlan colombianos en geopolítica que implica su control su presencia es donde precisamente ese tipo de grupos pueden hacer lo que quieran porque no hay manera de controlar el territorio colombiano trabajando con ecopetrol en alguna ocasión me llevaron los funcionarios de ecopetrol a mirar los pozos llegamos a un reten del ejército y nos dijeron de aquí en adelante por su cuenta y riesgo no hay posibilidad de generar controles en la mayoría del territorio colombiano entrar uno en orito putumayo a las instalaciones de ecopetrol que es una ciudadela protegida por más de mil hombres del ejército y subirme un funcionario de ecopetrol a una largarita donde están los soldados y mostrarme un campo de sembrado de una de una mata frondosa y me dijo ¿sabes qué es eso? le perdí a uno la visión en el horizonte era coca pegada a las instalaciones de ecopetrol y le decía bueno ¿y por qué no destruyen eso? porque entonces nos destruyen a nosotros tenemos que convivir con ese tipo de escenarios de alguna manera eso es la falta de conciencia de una dirigencia en este país por nuestra propia geografía esto nos posibilitaría quiera o no hacer un centro importante de inversión porque es una plataforma en términos del comercio mundial y habría que aprovecharlo pero para eso implica no sólo la pacificación del país sino la infraestructura y pensar un país en términos de competencias internacionales como lo ha hecho Singapur como lo ha hecho Corea del Sur como lo ha hecho Taiwán como lo está haciendo Tailandia incluso Vietnam va en esa vía directamente y Malasia igualmente va en esa dirección ya también bien miren en términos de las visiones del mundo esto obviamente el mundo no puede estar de noche todo pero es es un montaje pero le ayuda a uno a entender dónde están los centros del poder mundial y de la economía mundial directamente ahí lo ven ustedes en las luces directamente miren lo que es Estados Unidos miren lo que es Europa miren lo que es Japón miren lo que es la costa China eso de la valoración del espacio por ejemplo en geopolítica implica si usted es una isla o no es una isla entendida no como le enseñan a uno en geografía sino que en geopolítica una isla es todo territorio con capacidad de desarrollar poder naval y poder naval no es sólo militar es la capacidad de generar comercio internacional eso implica puertos eso implica obviamente una flota mercante implica obviamente un lugar que sea realmente atractivo en términos del comercio mundial como lo hace por ejemplo Singapur Singapur no es el mayor puerto del mundo pero es el más eficiente en el manejo de contenedores de todo el planeta es el puerto más eficiente en el mundo el puerto de Singapur como tal miren el caso de como la ausencia está en su desarrollo visto en el caso de África en el caso de América Latina en algunos de los sectores y obviamente hay otros que son por limitaciones geográficas como el caso de Australia por el desierto directamente la selva tropical que está arriba y toda su concentración se va hacia la costa oriental y hacia el sur donde están las ciudades propiamente que implican el desarrollo bien la geopolítica desde esa perspectiva se liga a lo que estamos mencionando véanlo aquí como en una forma más directa miren lo que es Europa esto fue tomado en el 2010 yo siempre me he puesto me he hecho la pregunta que sería muy bueno tener esa foto nocturna en 1989 cuando la caída del muro de Berlín que sería aún mucho más dramática la diferencia entre la Europa que estuvo bajo los regímenes comunistas y la Europa llamada occidental directamente habría una diferencia muy notoria entre una y otra y uno lo percibe incluso cuando viaja por esos países nota igualmente la diferencia entre uno y otro como resultado de las décadas de los tiempos que vivieron bajo los regímenes de uno u otro estilo miren África que es lo que realmente lamenta a uno porque no hay ninguna condición que le implique a uno las luces son un indicio quiera lo o no independientemente de lo que considere la persona como desarrollo pero si son un índice de desarrollo hay donde están las oportunidades hay donde están los recursos hay donde está el empleo la educación la salud todas las posibilidades que una persona requiere para una vivienda para una para una vida digna miren el caso de Asia aquí se percibe la diferencia entre las dos Coreas la alcanzan a ver ¿no? Corea del Sur parece una isla Corea del Norte parece no existir bien aquí está el caso de Estados Unidos y ahí está el desarrollo nuestro ahí está toda la parte andina que es el Harland colombiano aquí están los Mega Harland norteamericanos las megaciudades ustedes las ven ahí directamente en el caso norteamericano bien esto como una antesala de lo que en términos genéricos uno se refiere propiamente a la geopolítica obviamente que es mucho más uno tendría que hablar de la valoración del espacio lo que implica el espacio por ejemplo en términos de extensión en términos de ubicación en términos de factores geográficos que generen zonas vivas o muertas en condición de de la forma del territorio de los recursos del territorio que hacen valioso un territorio o no lo hacen valioso vamos a encontrar que gracias a los cambios que se van a generar va a haber una implicación también geopolítica aunque es geoeconómica en términos directos mire si miramos las revoluciones industriales que son las que han posibilitado los grandes cambios a nivel global uno cuando mira la primera revolución industrial la que se operó en Inglaterra uno encuentra que los elementos que intervienen en ellas son los mismos siempre son los mismos pero el orden de prioridad cambia en la primera lo más importante era tener recursos naturales si usted tenía recursos naturales tenía posibilidad de generar desarrollo de poder hacer revolución por ejemplo Inglaterra porque pudo hacer la revolución industrial uno de los factores claves fue el tener carbón sin carbón no hubiese podido haber revolución industrial el segundo elemento era la presencia de capital y ahí si tuvo que ver todo lo que hizo Enrique VIII recuerden la famosa tesis del inseguro en el capital de Calormar de la acumulación originaria que se operó en la Inglaterra y que estuvo ligado a la manufactura por ejemplo al desarrollo de los talleres manufactureros y luego a la aparición de la máquina de vapor la gran industria sin el capital hubiese sido imposible la expropiación que hizo de la iglesia católica Enrique VIII que cayó en manos de toda esa nobleza que ya hizo un cambio a los sistemas feudales tradicionales jugaron también un papel importante en la acumulación de capital lo mismo que la piratería que también jugó su papel en esa acumulación y finalmente estaba el conocimiento que existió claro que existió pero era empírico era yo tenía un problema y buscaba la solución era un conocimiento producido o generado por los mismos que producían o por los dueños de las empresas en la segunda revolución industrial la que se opera principalmente en Estados Unidos Alemania y secundariamente en Japón a mediados del siglo XIX en esa segunda va a haber cambios además de que ya no es solo ya no es industria textil por ejemplo aquí ya es metalurgia aquí es química aquí es óptica aquí es fabricación de automóviles etcétera etcétera lo más importante es el capital porque son empresas enormes que requieren sumas igualmente enormes de capital el segundo elemento siguen siendo los recursos naturales recursos naturales que van a obligar a la expansión porque son materias primas nuevas no existe ningún Estado en el mundo Federico Raps el geógrafo alemán uno de los primeros geopolíticos decía que las fronteras que nosotros hemos creado para formar Estados son cicatrices de la historia son cicatrices de la historia eso es arbitrario y obviamente los recursos no están repartidos de acuerdo a las divisiones territoriales es decir la geología del mismo planeta ha ubicado los recursos donde bien le parece y obviamente hay unas concentraciones desmedidas en algunas regiones y ausencia en otras se necesitan recursos naturales esto obligó a expansión territorial buscando dónde están los recursos pero eso no lo hace sólo como dicen algunos el capitalismo el comunismo hacía lo mismo buscaba procesos de expansión cuando se apoderaron de Namibia y Mozambique el objetivo era Sudáfrica que es la mina del mundo los soviéticos de manera que ese cuento de atribuirlo a una u otra ideología mire todas son expansivas no se pueden decir mentiras todas son expansivas y finalmente estaba también el conocimiento con una diferencia las universidades alemanas hicieron el gran aporte y cuál fue el gran aporte el producir sistemáticamente conocimientos la producción sistemática de conocimientos o sea el conocimiento se convirtió en un objetivo por sí mismo y este aquí están los grandes desarrollos de la física teórica por ejemplo que son fundamentales de alguna u otra manera eso también impulsó a finales del siglo XIX los grandes desarrollos en medicina ligados a las vacunas lo que fueron las famosas competencias entre las comunidades científicas internacionales para producir vacunas en su momento bien y en la tercera que es la que nos ocupa porque es la que estamos viviendo y es la que da origen a la geoeconomía el cambio es dramático el elemento más importante es el conocimiento quien le sigue en importancia es el capital y el que ha perdido mire si vamos a hablar en términos geoeconómicos hoy el orden en que tienen que ver con recursos naturales es el mundo el último el primero es el primer puesto lo ocupa el sector servicios el segundo el sector industrial y el tercero los recursos naturales cuando eran lo primero hace 50 años 60 años hoy están en el tercer lugar y pierden todos los días mayor importancia los recursos naturales la geoeconomía aparece precisamente en ese escenario de este cambio que genera el conocimiento y el cambio es dramático el consejo de competitividad europeo decía en el 2001 que iba a haber siete industrias que iban a dominar el siglo 21 lo decía en el 2001 hoy son nueve pero les cuento cuáles son decían mire son informática microelectrónica microelectrónica biotecnología aviación civil telecomunicaciones robótica e industria de nuevos materiales miren las industrias que van a dominar el siglo 21 dominar el siglo 21 es que van a generar el mayor valor van a generar la riqueza los estados y las naciones por lo tanto que se aboquen a esas opciones son las que van a generar las oportunidades para sus ciudadanos y van a poderle garantizar un mejor nivel de vida a ellos la culpa no la van a tener los de afuera ya el famoso cuento de que la culpa la tiene el imperio que esto es el lenguaje para referirse que la culpa la ha tenido Estados Unidos o Europa ahora se la van a montar a los chinos porque van a ser los chinos y van a ser los demás no mire la culpa la tenemos nosotros o creamos las condiciones para que esto se haga posible o las generaciones que vienen no tienen futuro que es lo que nos dice propiamente todo el horizonte geoeconómico no es fortuito oigan esto no es fortuito que el grupo de expresidentes norteamericanos que es el grupo mayor asesor en política exterior del gobierno de los Estados Unidos tenga a su disposición simplemente cuando lo requieren y es permanentemente un grupo de geoeconomía de grandes expertos en geoeconomía en manejo de política exterior eso lo están haciendo todos los gobiernos por lo que me contaban los chinos que estoy ahora en la especialización también lo está haciendo China Europa se está quedando un poco atrás pero también el interés de ellos es hacer lo mismo y lo están tratando de montar sobre todo con los retrasos que han tenido en los niveles educativos sobre todo en las universidades cuando tuvieron las mejores universidades del mundo hoy Alemania en el mejor de los casos entre las 100 mejores universidades del mundo la primera alemana está en el puesto 46 que eso le generó vergüenza al gobierno alemán destinaron 3 mil millones de euros a tratar de mejorar los niveles de educación en Alemania y en este momento la educación preescolar primaria y secundaria alemana están dentro de las más malas de Europa están seriamente preocupados los alemanes y lo digo porque tengo conocimiento de causa yo tengo una hija que vive en Alemania viajo con alguna regularidad y he escuchado los debates que hay al interior de Alemania sobre el mismo problema tienen serias preocupaciones en ese tipo de terreno muy preocupados están los alemanes y están tratando de enfrentar tienen una ventaja un sistema institucional muy fuerte y una gran disciplina que les pueda ayudar de alguna manera superar la situación pero no va a ser fácil en el caso alemán las mejores universidades estamos hablando de ciencia y tecnología porque estamos hablando de las áreas que van a dominar el siglo XXI están en Estados Unidos Gran Bretaña tiene dos Japón tiene una entre las primeras 20 que es la Universidad Tokio son las que mejor están los suizos que son interesantes en innovación hoy están en el puesto 27 bien cuando hablé de aviación civil estamos hablando de los transportes aéreos del siglo XXI el BAS por ejemplo por parte de la iniciativa alemana pretende sacar ahora para la década del XX para la Pai Madeca un avión que comunique los puntos antípodos del planeta en 30 minutos eso cambia por completo el escenario les doy una pequeña ilustración miren lo que implican los cambios tecnológicos miren esto estamos hablando de un viaje entre Londres y Nueva York en 1900 se demoraba siete días un barco en ir en 1900 en 1940 ya eran cuatro días y medio y ya en 1985 un avión hacía el vuelo en seis horas el Concorde lo hacía en mucho menos pero ya salió del mercado ahora ahora se trata de sacar un avión que haga el vuelo en puntos antípodas antípodas en 30 minutos va a haber un absurdo va a ser más si se puede hacer el vuelo va a ser más rápido un vuelo entre Medellín y Tokio que entre Medellín y Bogotá es decir es absurdo pero va a suceder cosas de ese tamaño o de esa dimensión los vuelos internos dentro de la misma Europa van a ser más demorados que los vuelos intercontinentales eso implica lo que llama un mundo global Malohan decía en la década de los 70 el mundo es una aldea ya preveía lo que llamaban la aldea global lo que implica un mundo globalizado pero usted no entiende el mundo globalizado si no entiende la tecnología que es la que genera ese tipo de cambios pues bien el transporte es un factor fundamental sin duda alguna las telecomunicaciones igualmente pero decía que eran nueve faltan dos que son nanotecnología y lo que llaman cognotecnología o ciencias del cerebro nosotros tenemos un científico el médico este Ginás que es una eminencia a nivel global en esto que estamos hablando de cognotecnología o ciencias del cerebro y hay un proyecto en Estados Unidos hay una réplica europea y una réplica japonesa que se llama ENVIC que junta cuatro de las siete en una para lograr la inteligencia artificial y dicen que para el 2030 las computadoras tendrán la inteligencia humana directamente en todo ese desarrollo de la cognotecnología junta informática nanotecnología biotecnología y ciencias del cerebro son las cuatro en el proyecto que está ya avanzando en el caso en el caso de los Estados Unidos y Europa directamente ese es un fenómeno de de consecuencias enormes miren los cambios son tan delicados que nuestras industrias han caído tan atrás miren no es que tengamos malos industriales que hagan mal las cosas la pregunta que uno siempre se hace es si están haciendo lo que tienen que hacer es lo que a uno le preocupa nosotros tenemos una industria de alimentos realmente ejemplar en el ámbito latinoamericano y centroamericano pero a nivel global no damos un brinco no damos un brinco todos los grandes avances de los alimentos funcionales o nutracéuticos que ya hace que hay diferencia entre alimento y drogas por ejemplo entre fármacos y porque son alimentos diseñados precisamente para muchas cosas los solo oiga solo Japón tiene más de 100 1.100 productos nutracéuticos solo Japón Estados Unidos y Europa van por por las mismas cifras esos productos van a arrasar con nuestra industria de alimentos todos los avances en biotecnología aplicados al agro arrasan con nuestra producción van a arrasar con nuestra producción entonces lo que no estamos entendiendo es que no hay espacios para el mundo que viene lo tenemos que generar ¿y de qué dependen estas empresas? estas empresas dependen del conocimiento ¿y en dónde se tiene que generar el conocimiento? en las universidades entonces viene la pregunta ¿tenemos las universidades capaces de generar esas competencias? no estamos en la clasificación de la universidad de Shanghai que es la más exigente en ciencia y tecnología no figuramos en las mil primeras universidades del mundo ninguna universidad nuestra y eso es preocupante nos tenemos que especializar estas universidades tienen de alguna manera que hacerse fuertes en áreas específicas tenemos que darle una visión amplia del conocimiento al estudiante pero hay que especializarse y hacerse fuerte en generar competencias y en qué área nos vamos a hacer fuertes que es lo que realmente uno mire por ejemplo Lee Kuan Yew en Singapur cuando tuvo la gran crisis de principios de los 90 por la intervención de los chinos que empezaron a llevarse dado la mano de obra barata gente que trabajaba por un almuerzo empezaron a llevarse la industria manufacturera del puerto de Singapur hacia China el hombre en vez de ponerse a llorar y acusar a los chinos de lo que sea de ser los culpables de su mal decidió reinventar a Singapur y dijo para el 2010 nosotros vamos a ser uno de los centros en biotecnología más importantes del mundo porque eligió la biotecnología por lo que implica la biotecnología en las industrias del siglo 21 lo hizo directamente por eso lo planteó directamente Lee Kuan Yew en su momento y creó Biopolis ustedes van hoy a Biopolis en Singapur y en cuenta que la mayoría de los investigadores son extranjeros pero viene toda una generación de gente de Singapur que se la pusieron al lado a estos científicos y que ya están dando los resultados equivalentes a los que esos científicos podían dar está Alan Coleman uno de los padres de la oveja Dolly está en Singapur investigando y porque está en Singapur por los limitantes que hizo George Bush y que se replicó en Europa de limitar la manipulación de celular madre entonces ahí fue donde el tipo fue a Singapur y en Singapur no hay ese tipo de limitaciones yo siempre lo digo no porque no tengan ética sino porque son budistas y como budistas hablan ellos directamente de reencarnaciones para ellos no es problema ese tipo de manipulación en términos éticos para un cristiano o un musulmán sí para un judío tampoco pero para un cristiano y un musulmán sí es un limitante grande entonces ellos están buscando ese tipo de trabajos en ese lado por eso es que el señor Barack Obama modificó la ley que tenía que ver con celular madre porque todo el gran desarrollo médico por ejemplo y de muchos fármacos estaba quedando en manos de los asiáticos en el tratamiento de algunas cosas entonces por eso dejaron a ese lado bien digamos algo más sobre ese escenario geoeconómico mire hay una diferencia con la geopolítica en la geopolítica los grandes actores son los estados en la geoeconomía es un binomio estados empresas es un binomio nuevo porque aparece un protagonista nuevo en el escenario global que son las empresas y como ustedes ven allá son empresas destinadas al lucro que cotizan en bolsa y cuyos compradores o inversores está en la compraventa hecha desde cualquier lugar del mundo esto es distinto a con tiendas nacionales yo no sé si vieron la noticia que salió ayer o antier y es que Bayer quiere comprar Monsanto Bayer acaba de hacer una oferta pero multimillonaria por Monsanto y Monsanto es independientemente del Frankenstein que tiene en su prontuario porque así lo acusan al señor Monsanto Monsanto tiene el monopolio podríamos decir gran parte de las semillas genéticamente modificadas tiene los avances en agroquímicos en abonos en avances de aplicación biotecnológica de todo tipo que haría Bayer y viene la pregunta Monsanto es norteamericana diría alguien y Bayer es alemana si será verdad eso porque no va usted a las bolsas ya y encuentra que esas empresas no tienen fidelidad nacional se alían con estados pero ya no tienen fidelidad nacional además tienen una capacidad que supera a los estados la gente no se ha dado cuenta de eso pero oigan este dato una empresa multinacional supera con creces el PIB de cualquier país latinoamericano una multinacional una sola multinacional si usted toma por ejemplo el sector financiero a nivel económico y habla de de los fondos de pensiones un solo fondo de pensiones norteamericano puede tener cuatro veces el PIB español o tres veces el francés y un dato adicional si usted toma el G7 usted va a encontrar que los fondos superan al G7 entonces viene la pregunta ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿y quién le puede poner el cascabel al gato? es prácticamente imposible hacerlo ahora tiene que haber una alianza entre estados y empresas los estados para seguir cumpliendo sus funciones sociales para seguir cumpliendo sus tareas públicas tienen que hacer esas alianzas para poder garantizar no solo que les paguen los impuestos que se requieren para cumplir las obras de carácter social sino además para generar las competencias y oportunidades de sus propios ciudadanos en el empleo en los ingresos entonces esto se da en el terreno geoeconómico a ver no nos detengamos en esta parte este geopolítico francés que se llama Pierre Galois mire lo que nos decía yo creo que todos alcanzan a leer o no para no leerlo si alcanzan a leer cuando se dice en dosmosis se habla obviamente de una porosidad son fronteras porosas que lo ve uno en Europa uno ya no se da cuenta cuando cambió de de frontera en Europa se da cuenta cuando llega la bomba y ve que los letreros son distintos pero de resto uno no sabe cuál es la frontera por ejemplo entre Holanda y Alemania no sabe qué está pasando la frontera no se da cuenta pero es económico y han llegado a acuerdos muy simpáticos cuando una policía está presidiendo un delincuente eso lo he visto yo en el caso de Holanda de Alemania la policía holandesa puede adentrarse unos kilómetros en la parte alemana persiguiendo el auto que se supone que ha delinquido o que lleva algún contrabando o algo ilegal llegan incluso a ese tipo de cosas porque no han llegado obviamente a la idea que siempre ha tenido la Unión Europea que es una policía única o un ejército único en fin unas instituciones básicas únicas que sería pues el ideal que sería la unidad política en realidad lo que han logrado es la unidad económica pero la otra sigue siendo muy muy restringida algunos pequeños avances que que no son significativos en ese tipo de terrenos esta cita la traigo yo porque la importancia es quién la dijo o sea quién quién dijo esto parecería cualquier teórico nuestro actual hablando de un fenómeno que tiene que ver con la globalización y no es así mire es que el señor no estaba equivocado de para dónde iba el mundo la gran tontería de él era pensar en crear un mundo totalmente distinto lo que en el malestar en la cultura Simon Freud advierte eso es una locura lo que este señor propuso es una absoluta locura le danse el texto del malestar en la cultura de Simon Freud y él le dice el por qué eso es una completa locura el cuento del comunismo como tal él lo afirma directamente o lo que Popper en la sociedad abierta y sus enemigos dice el intento de construir el cielo en la tierra siempre ha traído el infierno hacer hombres felices y perfectos es la más peligrosa de las ideas políticas lo dice Popper en la sociedad abierta y sus enemigos hombre tenemos que buscar sociedades mejores nadie puede defender el status quo siempre tenemos que buscar sociedades mejores pero lo peligroso es tratar de buscar sociedades perfectas miren vea esta definición que este francés da de geoeconomía aquí habla de lo comercial vamos a demostrar que no es lo comercial es el conocimiento bien bien miren que los estados tienen su papel hoy en día pero es un papel distinto a la politiquería que manejamos nosotros directamente también un cambio en la mentalidad empresarial los los empresarios han buscado a la clase política para que los proteja una cosa es protegerlos en términos de generar condiciones que posibiliten una mejor competencia de ellos a nivel global y otra cosa es proteger sus ineficiencias y sus incapacidades y su falta de cambio que son dos cosas distintas eso no se puede seguir haciendo es cómo hacer una alianza para generar realmente competencias yo se los digo en más de una ocasión nosotros lamentablemente el modelo de sustitución de importaciones cepalino que tiene unas ventajas en un terreno y unos daños enormes en otro sobre todo la parte dañina del modelo de sustitución de importaciones es que empezamos a proteger unos sectores y nunca les dijimos que tenían que prepararse en un tiempo determinado para competir con otros para ingresar a mercados globales ellos se quedaron en el cuento se construyeron en el cuento de su mercado interno y nunca generaron las competencias en el momento en que abrieron las fronteras arrasaron las empresas pero la culpa no es esa les voy a dar un dato mire todo el sector de plástico nuestro se dedicó a la inyección de plásticos a eso está dedicado y con los chinos con los asiáticos con todo el que esté levantando en alguna parte del mundo usted no puede competir porque ellos trabajan con nada lo mismo que con el café de Vietnam usted no puede competir porque las personas en Vietnam trabajan por un almuerzo a eso no hay que pagarle prestaciones ni salario ni nada por el estilo usted nunca va a poder competir con ellos usted tiene que generar agregar valor para poder generar competencias y mantenerse en el escenario que viene pues bien hoy todo el trabajo de plásticos esto me lo contaba el hijo mío que hizo un doctorado en Wisconsin y ahora está en el instituto de plástico me dice mire toda la orientación y nosotros nos vamos a tener que dedicar nos vamos a convertir en una filial alemana el instituto de plástico porque es que lamentablemente ya poco le podemos aportar a esta industria de plásticos que dedicó solo a la inyección cuando todo lo que viene está orientado oigan esto a los plásticos inteligentes directamente a plásticos inteligentes me avisas los plásticos inteligentes implican que va a haber empaques que te dicen todo es decir tú en el empaque te va a decir no solo la fecha de vencimiento te dice si el producto ha sido abierto cuál es el estado que tiene el producto en términos de calidad nutricional o lo que fuere es decir hace todas las funciones de información lo mismo está sucediendo con los fármacos es fundamental los empaques de los fármacos tienen que ser inteligentes para garantizar una mayor efectividad del fármaco parece que la diferencia entre genéricos y lo otro en parte tiene que ver con los empaques con aquello que genera lo que llama productos inteligentes ellos hicieron ahora unos trabajos para una multinacional en México y demás y me contaba que tenía que ver con eso para poder diferenciar un producto del otro pues de alguna manera pues es uno de los factores que tiene que ver con el cuento entonces tiene que reinventarse tenemos que buscar todo un sector que se reinvente pero como se va a reinventar un sector industrial si nuestras universidades no se han reinventado es decir como generar un cambio que lleve a que se reinventen también nuestro sistema educativo nuestro aparato educativo porque es que ese matrimonio empresa industria es hoy absolutamente necesario a mi me decía Lucía Teortúa que es una de las biotecnólogas más connotadas del CIU de la Universidad de Antioquia además buscada por el Banco Mundial por la FAO para que trabaje con ellos y no se ha querido ir del país ella decía en alguna ocasión se reunió con todo la gran dirigencia antioqueña empresarial y les expuso todos los grandes avances que se estaban dando en biotecnología y algunos que se estaban desarrollando en la Universidad de Antioquia y concretamente en el CIU me dice lo que me desanimó a mí es que cuando terminé de hablar lo que me dijeron estos señores va señora cuando tengo un conocimiento usted nos avisa que nosotros lo compramos nuestro sector empresarial no entiende lo que es el capital de riesgo que es lo que hacen todas las multinacionales global y todas las empresas que están innovando es decir así es imposible que se den los cambios necesarios para que haya otras posibilidades dentro del escenario global miren los mapas geoeconómicos son distintos a los mapas geopolíticos el mapa que van a ver a continuación ese que están viendo ahí tiene el ingrediente más importante es el PIB pero hay otros que matizan el PIB como es el índice de desarrollo humano por ejemplo etcétera hay otros factores que ahora no va a mencionar pero el más importante es el PIB aquí el color no importa pero el tamaño sí miren lo más importante es estar en el mapa si usted no está en el mapa usted no interesa no interesa en un escenario global como el que estamos viviendo no interesa ni va a interesar segundo el tamaño si usted está creciendo más interesa vean esto y eso no tiene nada que ver con la extensión Japón son 370 mil kilómetros cuadrados y miren el tamaño de Japón Rusia son 17 millones de kilómetros cuadrados y miren el tamaño de Rusia bueno Centroamérica no existe Venezuela está todavía en ese mapa porque del 2000 no me acuerdo ahí está el dato 2005 porque no hemos encontrado un mapa actualizado con todas las variables de este usted sí puede encontrar uno con el PIB solo pero no con las variables de matiz que les mencioné entonces lamentablemente haríamos una comparación que no es válida tiene que ser un mapa que contenga las mismas variables pero esta es como ilustración directa del escenario que estamos mencionando Venezuela puede estar en condiciones realmente alarmantes hoy no existe Ecuador no existe en las Guyana no existe Bolivia no existe Paraguay no existe Uruguay no existe África entonces aquí si hay un problema humanitario muy complicado muchas de las ayudas del pasado estaban ligados a intereses intereses ligados a qué o a que el Estado no cambiara de orientación ideológica porque era capitalista y se podía volver comunista o era comunista y buscaban que de alguna manera no se saliera de la línea como tal como sucedió por ejemplo con la réplica del Plan Marcha la famosa Comecon que hicieron los países comunistas que fue una réplica del Plan Marcha que se montó para evitar que Europa Occidental cayera bajo la égida comunista la Comecon que estuvo ligada a los levantamientos en Hungría en Polonia y después se hizo más evidente en Checorlovaquia buscaban igualmente evitar eso que estos países se pudieran salir de la órbita soviética se escarrilaran pues de alguna manera de esa misma forma los intereses como fue el Plan Marcha para Asia el Plan Marcha para América Latina que fue la alianza para el progreso con la revolución cubana buscaban lo mismo de alguna manera aquí en este tipo de escenario global ya el paseo es otro aquí interesa si realmente usted representa algo para ese escenario global geoeconómicamente globalizado entonces África no importa y eso trae unas consecuencias humanitarias muy complicadas como son el problema de los inmigrantes es una cosa muy complicada supremamente complicada pero es muy fácil decir que es inhumano claro que es inhumano pero usted usted no se da cuenta también el problema que han generado en los países que llegan porque si fuera la mayoría de las personas de inmigrantes dispuestas a adaptarse a trabajar nadie les pone problemas pero pasó lo de lo de los sirios que hicieron las violaciones en Colonia el 31 de diciembre que hicieron ese fue el acto terrorista como tal o los grupos que de alguna manera están ligados a ese tipo de procesos que son muy complicados pero hay diferencia uno también encuentra inmigrantes que llegan a aportar y que se integran de alguna manera esas no tienen problema no debían tener problema el asunto es que ahora se la cerraron a todos y ese si es un problema humano complicado pero que está ligado obviamente a eso la solución está en que los países obtengan las condiciones que le permitan desarrollarse en ese escenario nuevo que es donde está la clave entonces que está pasando que quienes están haciendo hoy los mapas son las empresas no los estados dan esto si tienen buena memoria visual encontrarán que este tiene una gran correspondencia con el anterior vean más este es suiza Nestlé este sí que se parece al primero tengo otro de Toyota pero no lo traje de lo que es propiamente la Toyota en el mundo vea este y vea este miren hay una diferencia muy grande entre un mundo dominado por los estados a un mundo dominado por el binomio estado de empresas a un mundo dominado por la política a un mundo dominado por la economía en la política la estructura es vertical y usted sabe muy claramente quién manda y si se equivoca se le pueden cobrar las cuentas en un terreno económico el escenario es muy diferente la estructura es horizontal y enredo entonces usted no le puede cobrar la cuenta a nadie porque no sabe quién realmente es el responsable miren las redes de de geoeconomía estas personas pertenecen a esas juntas directivas de esas empresas que a su vez tienen inversiones en otras empresas cada junta de estas varios de sus miembros forman parte de otra red de empresas de otra red cuando menos piensa usted dio la vuelta al mundo entonces viene la pregunta ¿quién tomó la decisión? nadie sabe quién tomó la decisión y esto y esto es incontrolable para los estados porque mientras el poder político está localizado el poder económico está globalizado es imposible generar un control sobre él pues habría una manera y es impedir que la globalización se diese sería la única manera volver a economías cerradas en un mundo con esas características habría que hacerlo ya bien bueno creo que vamos a tener que detenernos vamos a hacer de pronto un bloque de preguntas por si están interesados porque no podemos avanzar ya más propiamente en la temática pero ya les he dado por lo menos una idea general de ese tipo de escenario que de alguna manera mueve la geopolítica y la geoeconomía a nivel continental y a nivel global que pues donde la lleve a la práctica sería una absoluta locura el problema es el descontento al interior de los Estados Unidos con la clase política tradicional que pueden llevar a una aventura de ese estilo y para muestro un botón si bien la proporción es la misma alguna correlación ahí con lo que sucedió en Venezuela concretamente optar uno por esa locura chavista pues tiene a Venezuela en las condiciones que la tiene hoy sin duda alguna la expectativa es muy negativa en el caso de Trump en el caso de Hillary Clinton la versión es de dos males el menor es el preferible de alguna manera porque tampoco es una persona con unas dimensiones de liderazgo o de capacidad de orientar las cosas distintas a como se han manejado incluso dándole un empuje mucho más claro a muchas de las estrategias norteamericanas hay un cambio en geopolítica mundial que está ligada con los recursos naturales la dependencia con el fracking que tienen los gringos ahora del petróleo y que si continúa así puede llevarlos en el 2020 a ser autosuficientes hace que por ejemplo ciertas prioridades estratégicas sobre Oriente Medio o sobre América Latina concretamente en el caso de Venezuela y demás baje ostensiblemente por ejemplo por el asunto de del asunto de recursos y hay un fenómeno hay una recuperación del fenómeno manufacturero norteamericano las empresas se están cerrando en China y están regresando a Estados Unidos a Silicon Valley porque el trabajo lo está haciendo la robótica el problema que tienen ahora es educativo o sea hay una una gran preocupación en ese terreno eso son desafíos que tiene un presidente ahora que no sé cómo los va a manejar porque desde las dos últimas presidencias se ha bajado la inversión en educación en Estados Unidos y ahí es donde está la investigación y donde están las posibilidades para que las universidades respondan no sé si estaría la inquietud en el caso tuyo porque el problema de la encuesta está ligado es al descontento la preocupación a nivel mundial es que gane Trump eso es lo que te puedo decir hicimos fuerza en el último ocho meses medio año creo que no llegamos en el año quizás en sacar adelante un pregrado en la política que estuvimos trabajando y que no lo aprobó el Ministerio de Educación Nacional y obviamente las instancias directivas acá de la universidad y pues no pudimos tener el número suficiente de estudiantes como para abrir y les daba miedo nos dio miedo este año cuando realizamos en rectoría arrancar con no estudiantes apenas porque es gozo puedes tenerlo que graduar y después no llegar ni uno o nadie más entonces hay usted lo dijo al comienzo sobre eso hay grandes conocimientos siempre siempre la política se ha asociado con el tema de lo militar por supuesto que ha tenido que ver con lo militar pero no sé usted que opinión tenga de esto desde afuera y lo segundo yo no sé si no es muy ideológico el hecho de seguir considerando los commodities y seguir considerando los recursos naturales como lo de tercera lo de cuarta lo de último lo de la base de la pirámide cuando finalmente es también claro que desde una condición geopolítica pues hay que tener estados que produzcan yuca y papa y maíz así sea para procesar yuca y papa en maíz en desodorantes o en químicos o en fármacos o todo lo demás entonces no deja de ser como ideológico de que no los países agrícolas los países dedicados a commodities los países que no tienen sino minerales y con lo que significan los minerales hoy en día para la industria tecnológica y técnica no sé si no sea muy es la gente que tengo muy ideológico decir no es que esos países que tienen allá nada más yuca y papa y maíz y algodón y estas cosas eso no sirve es una tercera pero cuando finalmente hay un interés que hay unos compradores que quieren llegar a comprar allá por aquella famosa frase pues de que tierra ya no va a haber más y que donde hay tierra hay tierra productiva pues ahí se va a poder producir la comida y de todas maneras por lo que tengamos la mitad del cuerpo de latón o de moniteno algo habrá que seguir comiendo ¿cierto? y la Nestlé seguramente y Japón todas estas bebidas y todas estas cosas que tienen patentadas como comida finalmente tiene materia prima que está dependiendo de la comida entonces no sé si no hay una cosa ideológica me interrumpiendo muy peligrosamente delicada te voy a dar una idea clara yo fui profesor yo fui profesor de Bafit 37 años y me tocó montar todo el área de geopolítica yo he tenido muchos egresados de Bafit alumnos míos que terminan haciendo o los doctorados o los programas en geopolítica en Europa en Europa en Gran Bretaña o en Estados Unidos y son ingenieros son economistas son administradores negociadores internacionales en fin ingenieros de distintas áreas la geopolítica es una una herramienta muy grande para cualquier tipo de profesional es que mire manejar hoy el entorno es una condición absolutamente necesaria para cualquier tipo de profesional yo normalmente acostumbro a recomendar más bien el porgrado a los pregrados porque es que los pregrados también existen en otras partes pero son abiertamente subsidiados si usted mira los pregrados en ciencia política de la ciudad encuentra que llegan siete estudiantes un semestre ocho estudiantes cuando les va muy bien encuentran grupos de 20 cuando les va muy bien lo normal es que eso es una comunidad minoritaria entonces esas áreas directamente como formación única tienen ese limitante eso no cree que no se puedan intentar y que a la larga no puedan tener un mercado limitado pero normalmente han sido los porgrados los que más fuerza tienen si usted se pone a mirar quienes hicieron los porgrados en geopolítica encuentran médicos abogados economistas ingenieros de las áreas que usted quiera comunicadores sociales periodistas es decir hemos tenido personas de unas áreas muy 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 diversas bien eso por ese lado en lo que me estás diciendo de los recursos naturales te voy a dar un dato el asunto es que por biotecnología la producción de alimentos que han sido nuestros se pueden producir allá y entonces lo que va a suceder en términos de largo plazo es que nosotros no vamos a ser necesarios como fuente de abastecimientos y otra de la característica por ejemplo de las industrias del siglo XXI es que todos los días dependen menos de recursos naturales y la mayoría de los recursos son producidos a través de nuevos materiales en laboratorio entonces lo preocupante es eso te voy a decir si nosotros no avanzamos en biotecnología no solamente no vamos a poder entrar a exportar porque no van a comprar sino que además eso va a comprometer nuestra subsistencia alimentaria para nuestra propia población directamente vamos a tener problemas de ese estilo de manera que no es tanto ideológico el cuento es real el problema el problema es que los recursos las materias primas van perdiendo peso todos los días a nivel global y hay un inconveniente grande yo acostumbro a recomendarles a la gente que se le dan un texto del mayor experto en desarrollo en el mundo que es Paul Collier que se llama el club de la miseria este es profesor de Oxford el mayor experto en África y cuando habla de las trampas de desarrollo dice una que es muy clara que es la trampa de los recursos naturales entonces te hago la recomendación de pronto que leas eso y te vas a dar cuenta a nivel global que no es tan ideológico el planteamiento y que no hay ningún país que haya ingresado hoy a condiciones de desarrollo que lo haga a través de recursos naturales no hay ninguno entonces no es tan ideológico el problema como de pronto puedes pensar sino que realmente tiene un sustento real buenos días de pronto la la situación de Brasil es un contexto no político o sea en el sentido de que partidos que están en el poder latinoamericano todos son corruptos sino empezando por el PRI en México y ahí para abajo todos son corruptos cuando Brasil entran ese bloque de Brasil Rusia India China para crear el DICS una contraprestación al G7 ahí influye la política porque a Brasil desde hace tiempo le tenían ganas y al futuro los recursos naturales lo que más interesa es el Amazonas el agua el aire que en las escuelas de Estados Unidos les enseñan que el Amazonas era un gobierno en Brasil era un gobierno responsable entonces el Amazonas es una tierra de todos cuando uno ve también que a Rusia la forma como tumbaron ese gobierno en Ucrania para echarle la culpa a Rusia y empezar las sanciones y empezar a generar la economía y que sale Putin a decirte que el escándalo de la PIPA era para sabotearles el mundial que China entra en una relancha de su economía que ya la fábrica peril del mundo ya no ya no está tan como estábamos y que India también con ese problema de sobrepoblación también va a llegar un momento en que puede estallar o sea el todavía se ve el o sea no es que decir que el imperio es malo y todas esas cosas pero si ve uno que en Estados Unidos hay gente de los halcones de la ladura que piensan que cualquiera que piense diferente a nosotros hay que tratar de sacarlo o sea como dicen dichos japoneses el clavo que está asomado es el que se gana en Marte Yasin pues tiene sus propios intereses y defiende determinados intereses el el asunto es el siguiente el problema no es que exista Estados Unidos China o Rusia o cualquier poder es la capacidad de negociación que cada estado puede tener con ese poder si miramos Singapur o miramos China uno hace la pregunta si la capacidad de negociación de China perdón de Singapur o Taiwán o Corea del Sur con Estados Unidos es igual a la capacidad de negociación que tiene Colombia obviamente tú vas a decir que no no sé si ustedes recuerdan pero el hijo del cónsul norteamericano en Singapur se puso a hacer grafitis en la calle y fue condenado a seis azotes públicos Clinton que era el presidente intervino diciéndole que no le podían dar esos azotes le dieron los azotes públicamente que ha pasado con Singapur nada Singapur tiene una capacidad de hablar a Estados Unidos en condiciones muy paritarias el asunto no es buscar quién hace o quién no hace hay intereses en un momento determinado como el interés que tuvo igualmente Putin y tuvieron los rusos con toda la parte sur de los aceríes porque por ahí pasaba el oleoducto que sacaba el gas del Caspio por ejemplo que fue la única razón para hacer como es la intervención de hoy de los rusos en Siria porque uno de los eloductos más importantes que lleva el gas ruso hacia el mercado europeo pasa por Siria me hago entender son intereses que todos tienen como es igualmente el interés que puede tener cualquier otro estado en la misma dirección el asunto es que siempre habrá alguien que ponga condiciones de mayor relevancia a nivel mundial porque tiene las condiciones para hacerlo en el caso norteamericano la clave hoy en términos geoeconómicos no es la imposición de carácter militar es la generación de conocimientos es donde está la clave directamente ahora problemas va a tener cualquiera y Estados Unidos va a cometer abusos como lo puede cometer Alemania y los ha cometido o pues los puede cometer España o los puede cometer China lo que pasa es que Estados Unidos es más notorio por el papel que tiene a nivel global sin duda alguna pero igualmente lo hacen los rusos y los chinos lo que quiero de alguna manera es que nos quitemos de la cabeza que la pelea es con ellos la pelea es con nosotros para buscar de alguna manera como ubicarnos en el escenario global en mejores condiciones eso es lo que yo diría pues de alguna forma agradecemos a profesor de consigna López por habernos acompañado muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes y esperamos que sigamos haciendo muchas actividades aquí y las vamos a hacer en la universidad en torno a todo el tema de la geopolítica que consideramos es una disciplina importante para nosotros y queremos avanzar mucho en este tema muchas gracias